Bien, feliz por el triunfo, feliz por el equipo. Estos triunfos se celebran en doble porque a último minuto es lindo ganar, pero preferimos mil veces ganar más tranquilos. Creo que debemos estar más concentrados, mejorar en todas las líneas y trabajar para el partido que viene, que es el domingo. Como siempre, como toda la semana. Ahora ya pensando en Vallejo, un rival bastante complicado. Siempre son lindos partidos y nada, preparar y dejar todo listo para el domingo. En verdad, cada día mejor tratando de mejorar día a día, corrigiendo siempre las cosas que siento que me faltan y tratar también de semana a semana ganarme un puesto en la lista. ¡Fuerza Grisal!